¡Entrevista! Igualmente, Pascal, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los retos para una candidatura como la de Álvarez Maínez, en tu opinión? Bueno, el principal reto es presentar esta nueva visión, presentarse como una opción distinta, presentarse como no parte de esta polarización, sino como una visión que a lo mejor puede compartir con un proyecto, con el otro, alguna de los planteamientos, pero que en realidad va con su propio proyecto en cada uno de los temas que son los problemas, digamos, más importantes de México. Creo que es el principal reto. Por supuesto que esta ofensiva que tuvimos en la precampaña, que hizo que nuestra primera opción, digamos, de candidatura única, que fue el gobernador Samuel García, pues no pudiera salir adelante. Ahora tenemos un candidato que él mismo lo ha dicho, tiene un reto también, digamos, el más importante, que es poco conocido, pero que finalmente, pues con la propuesta, con sus talentos, capacidades, con las nuevas formas de comunicación, con los medios de información, digamos, que las reglas democráticas electorales hacen que tengan que informar sobre todas las diferentes opciones, esto se pueda remontar, para que finalmente un ciudadano común pueda revertir, digamos, y creo que tenemos muchos ejemplos en muchos países que la gente luego aparece en el margen y se pone en el centro. Oye, por ejemplo, hablando de esto, de las propuestas, yo le escuché decir que la parte de la propuesta de Movimiento Ciudadano será, pues decir, ni abrazos ni balazos, ¿no? ¿Cuál sería, me imagino que la están construyendo, pero cuáles serían las líneas generales de la propuesta en materia de seguridad pública? Pues sí, yo diría muy generales, porque además estamos en un periodo donde no se pueden hacer propuestas concretas, pero, digamos, en términos generales sí es cambiar la visión, cambiar la visión de la militarización por una visión cívica, por una visión civil, digamos, por una, donde el Estado sí se hace cargo, ¿no? O sea, nos hacemos cargo como Estado, no son los delincuentes los que ponen las reglas, los que ponen las reglas es el Estado, el que pone las sanciones es el Estado, y cuando hablamos de Estado, pues hablamos de toda la federación, o sea, municipios, gobiernos estatales, o sea, el problema es tan grande que nos necesitamos en una nueva visión federalista para enfrentar no solamente los problemas de seguridad, sino también de educación, de salud, digamos, no es, no es, hicimos un proceso de descentralización, todo nos salió mal, qué barbaridad, ahora hay que centralizar todo, pues no, ¿no?, sino es, sigamos la descentralización a partir de un análisis de qué fue lo que, digamos, dejamos en el camino para que esto no funcionara, porque los problemas son tan grandes que sí necesitamos, necesitamos, digamos, acuerdos fuertes entre la federación, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues sí está, digamos, hay una propuesta, ¿no?, que es una propuesta que es más centralista, ¿no?, y hay otra propuesta que, bueno, todas las vamos a conocer, pero me parece que, por ejemplo, ¿no?, ese es un debate que se va a dar y se va a dar de manera muy fuerte porque es uno de los principales problemas que la ciudadanía está viviendo y está exigiendo, ¿no?, de sus gobernantes. Sí, yo creo que será uno de los temas centrales de la campaña. Oye, tú fuiste una candidata presidencial muy exitosa y has sido una luchadora muy presente en temas de igualdad de género. ¿No encuentras en tu función de coordinadora un reto en tratar de hacer que gane un candidato hombre a la presidencia de la República en momentos en que el gran cambio en este país se ve en el que una mujer pueda llegar a la presidencia? Pues, ¿por qué? Porque yo, es decir, como feminista y efectivamente he sido parte de estos 40 años donde hemos, casi 40 años que hemos luchado por la paridad que ya está acá, ¿no?, que es un poco el derecho a la participación, el derecho a que se reconoza que la sociedad es mixta y que de esa manera tenemos que representarnos, tenemos que gobernar, además de todas las diversidades dentro de esta mixtura. Y eso ya se ganó. Yo me siento muy contenta, muy orgullosa de que haya dos mujeres, dos mujeres candidatas, ¿no?, talentosas, con mucho reconocimiento, mucha historia. Sin embargo, pues, no por ser, digamos, tener cuerpo de mujer o tener cuerpo de hombre, pues ya me representan en mis convicciones, ¿no? O sea, las convicciones de la ciudadanía, pues, vienen desde otro lugar, ¿no?, independientemente de cuál sea, digamos, tu género, cuál sea tu, el cuerpo, no determina la mente, ni determina la historia, ni determina las propuestas. Entonces, no era de, eran puros hombres, ahora puras mujeres, ¿no? O sea, que el tema es, ¿no?, que se exprese esta diversidad. Entonces, qué bueno que haya dos mujeres y un hombre compitiendo. Y, bueno, pues, a mí lo que me toca es que ese hombre al cual yo estoy apoyando para, en su candidatura, pues, tenga, ¿no?, la propuesta muy clara, muy feminista. Me parece que, me parece que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, es el gran agente en este momento, ¿no?, ese movimiento como tan dotado para lograr los cambios que necesita nuestro país y América Latina y el mundo y que hay que ser muy claros, muy contundentes en el acuerdo con la agenda política que está planteando ese movimiento, que también ya la venimos. Entonces, si eres hombre, si eres mujer, ¿cuáles son tus compromisos frente a eso? Me parece que van a jugar de manera muy importante. Y, por supuesto, yo cuidaré que esta propuesta, todas sus candidaturas y, sobre todo, la candidatura a la presidencia, pues, sea muy congruente con la agenda que creo que está muy clara y que la daremos a conocer en marzo. Pero de saque, ¿tú dirías que las luchas que tú has dado y que han dado muchas mujeres por la paridad están mejor representadas en Jorge Álvarez Maínez que en las otras candidatas? Y tú, yo sé que no es un momento para llamar al voto, pero ¿tú crees que las mujeres harían mejor en escuchar esta propuesta y apoyarla que en las otras dos? Pues, por lo menos las mujeres que están de acuerdo con esta plataforma. Por supuesto que en la plataforma, en el programa de gobierno, sin duda, está mucho mejor planteada, desde mi perspectiva, en la plataforma de Movimiento Ciudadano, mucho más clara, mucho sin ambajes, sin simulaciones, ¿no? Sino de manera muy directa, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencida de eso. Por eso estoy, digamos, más en este lugar y no en los otros dos lugares, aunque digo, de verdad, me parece que va a haber una contienda y ojalá, ¿no? Ojalá la agenda feminista se vuelva una agenda que estas dos mujeres candidatas la retomen mejor y que no seamos solamente nosotros, ¿no? Sino que realmente para después, una vez que se gobierne y una vez que se llegue al Congreso, por realizar las reformas legislativas necesarias que hoy, pues, no avanzamos mucho en estos seis años, solamente más allá de paridad en todo, digamos, en otro tipo de derechos, pues, se quedaron estancadas muchísimas propuestas, el Sistema Nacional de Cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto por decisión de las mujeres, a pesar de que la Suprema Corte le ordenó al Congreso hacerlo. En fin, creo que, pues, ojalá, ¿no? Ojalá, pero nosotros seremos, pues, muy con mucha convicción y yo por eso, si me invitaron, si el candidato me invitó a hacer la coordinación del contenido de la propuesta de la plataforma a partir de los documentos que ya hay, pues, tiene que ver, pues, con el compromiso que se tiene porque, bueno, pues, lo que yo soy en lo que yo creo está muy claro, ¿no? Entonces, ahí compartimos con Jorge, él y yo, estas convicciones y, bueno, pues, vamos a ver cómo se plantean, digamos, ya en la campaña y qué proponen las otras dos candidatas. Una pregunta rápida porque, lamentablemente, solo tengo un minuto, pero ya que eres la responsable de la propuesta programática, ¿no te parece a rato que el partido abusa, pues, de la mercadotecnia, del fosfo-fosfo, del color de la música y deja a un lado la propuesta concreta? Pues, mira, creo que no. Yo creo que, y sobre todo con Jorge Abadés Maínez, lo que va a estar por delante es la propuesta concreta. Las capacidades de Jorge tienen que ver con la, digamos, la capacidad de análisis, la capacidad de propuesta, la capacidad de comunicar de manera muy clara y contundente eso y me parece que, digamos, se van a combinar, ¿no? O sea, se combinan estas formas, digamos, más ligeras, ¿no? Más livianas de hacer una, pues, finalmente que se identifiquen también, ¿no? Con esta, lo del naranja o el fosfo-foso, pues, tiene que ver con la identificación, con un estilo de liderazgo, con un estilo de propuesta, con un estilo de gobernar, como es la que está sucediendo en Nuevo León, ¿no? Pero que, bueno, pues, finalmente, todo lo demás es lo que va a ser la columna vertebral de la campaña, que es sobre todo el contenido. Pues, Patricia, estoy seguro que estaremos platicando a lo largo de estos meses y te agradezco mucho la entrevista, muy amable. Al contrario. Gracias, Paxal. Gracias. Gracias, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano y responsable del programa de gobierno que presentará el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano en la campaña electoral.